Música Fue muy fácil enamorarme de ti Y sigue encantadora Mi pequeño nietecito, cuando yo vean a usted, este ranch será tuyo Todo el rancho, güerdito, con todas las vacas Así es, mijito, solo prométeme que lo vas a cuidar Si, abuelito, lo vas a cuidar mucho Música Ay, qué bonita es la vida, yo la paso disfrutando En mi caballo al azar, con mi puente por un lado Recorriendo los terrenos, que mi abuelo me ha dejado Son más de setenta hectáreas, las ten ya bien empastadas Más treinta vacas lecheras, esas ya estaban preñadas Y si Dios me lo permite, muy pronto voy a ordeñarlas Música La violencia me ha dejado, y yo la voy a cuidar Pa' cuando crezcan mis hijos, y yo les pueda contar Regalo de mi abuelo, que yo nunca he de olvidar Ya pasaron veinte años, y mis hijos ya crecieron Música Recuerdan a mi abuelito, que fuera su bisabuelo Que ellos lo quisieron mucho, aunque no lo conocieron Música Un regalo del viejito, un hombre a tarde a cabal Por eso cuando me acuerdo, me dan ganas de llorar Música Que chulas deben mis vacas, tramando entre los porteros Con que siempre ando contento, yo me acuerdo de mi abuelo Por eso mientras yo viva, he de cuidar sus terrenos Música 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 Música